¡Hola, abuelito! ¡Hola, abuelito! Y el tío Viro y mami Espérate Y mami Dile gracias por felicitarnos en nuestro cumpleaños ¡Sí, hay que hacer una fiesta virtual! ¡Los queremos mucho! ¡Mamá! Di, va a ser tu cumpleaños ayer ¡Happy birthday! Di, happy birthday ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sahir, happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Sahir, cuántos años vas a cumplir? ¿Uno, dos o tres? ¡Tres! ¡Muy bien, tres! ¡Hacemos todo! ¡No, tres! ¡Ah, tres! ¡No, tres! ¡Tres! ¡Mamá! ¡Tres! ¡Ah, tres! ¡Ok, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Qué bonito verlo! ¡Los queremos mucho! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me dazos un besito, sagil! ¡Sagil! ¡Mándale un besito a tu abuelita! ¡Mándale un besito a tu abuelita! ¡Mándale así! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿ przypadku? un besito, manda un besito manda un besito un besito un besito no que va